Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de ALRIM Capacitación. Aquí encontrarás temas de interés que te ayudarán a tu crecimiento y desarrollo laboral. Si eres una persona que está a punto de integrarse al ambiente laboral, si estás emprendiendo o ya estás en el mundo de las organizaciones, trabajando en una o tienes tu propia empresa, este podcast es para ti. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Espacio Profesional y estoy muy contenta de que nos acompañen. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la inteligencia emocional. Y qué mejor que hablar de este tema con la psicóloga Daniela Ríos, quien es maestra en educación con acentuación en desarrollo cognitivo, tiene la licenciatura en psicología, es especialista en tanatología y desarrollo cognitivo. Y vamos a preguntarle de qué se trata todo esto de la inteligencia emocional. Se ha escuchado mucho desde que Goleman sacó su libro Inteligencia Emocional. Pero, ¿a qué se refiere todo esto de inteligencia emocional, Daniela? El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos para sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también influir en el de los demás. Inteligencia emocional no significa guardarme mis emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Daniel Goleman plantea cinco principios de la inteligencia emocional. El primero de ellos es la autoconciencia. Es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes y por qué lo sientes. El segundo de ellos es la autorregulación, que es gestionarse a uno mismo. El tercero es la automotivación, que es la fuente de la superación personal y la energía positiva. El cuarto principio es la empatía. Entender cómo se sienten los demás, a veces sin necesidad de palabras. El quinto principio son las habilidades sociales. Colaborar, influenciar, persuadir, comunicarse con las personas. Tener inteligencia emocional es escuchar qué te dicen las emociones y asegurarte que puedes manejarlo. Si estoy enojada, cansada, frustrada, exaltada, es reconocer cómo me siento, qué me genera el sentirme así, cómo puedo encontrar mi equilibrio y continuar con mis actividades, aprovechando los aspectos positivos de cada emoción. Cada emoción tiene su lugar y es un mensaje importante. Una emoción tiene un propósito que cumplir en cada uno de nosotros, pero luego termina y tenemos que seguir adelante. ¿Cómo identificar a una persona con una inteligencia emocional desarrollada? Son personas que conocen sus fortalezas y debilidades, aceptan el cambio, conocen sus emociones y saben controlarlas, no se enganchan ni ofenden fácilmente, tienen una buena comunicación con las personas, las personas lo siguen, no hablan de forma negativa, no permiten que otras personas impacten negativamente en su vida, buscan soluciones y demás. Ahora que ya conocimos todo esto de lo que se trata la inteligencia emocional y las características que tiene una persona con inteligencia emocional desarrollada, es importante saber esto de la inteligencia emocional, cómo impacta en las organizaciones, cómo nos va a impactar en este campo laboral y más que estamos hablando de todo esto en este programa. Platícanos un poco de eso, Daniela, cómo impacta la inteligencia emocional en las organizaciones. Hoy en día la inteligencia emocional es una de las cualidades más importantes que las empresas buscan en sus líderes. Expertos en el tema refieren que el crecimiento dentro de las empresas depende más que nada de un alto grado de inteligencia emocional. Los líderes de hoy deben ser conscientes de lo que pasa en la organización, por qué quieren ser un líder, cómo gestionarse a uno mismo para dar resultados. Un verdadero líder creará nuevos líderes dentro de la misma organización. En una organización necesitamos hacer que los procesos fluyan. Para eso se necesita líderes que sean sociables, que sepan comunicarse, que se acerquen a la gente. De esta manera optimizamos el desempeño personal, la comunicación y por consiguiente el clima laboral. La gente sentirá que es tomada en cuenta lo que podrá disminuir el ausentismo y la rotación. Los cerebros que reciben información de manera clara fluyen de manera clara. Necesitamos cosas simples y organizadas para trabajar de una mejor forma. Los líderes que juegan desde el poder y compiten desde el poder nunca se vuelven sociables, porque para ellos es mucho más importante tener jerarquía que ser cercanos. La importancia de ser social hace que la gente te conozca, que no te vea como inalcanzable, que te vea cercano a ellos y de esta manera tener una mejor comunicación. Habrá una mayor adaptabilidad a los procesos de cambio porque se sabrá manejar el miedo y la incertidumbre. Se podrán solucionar conflictos con mayor facilidad y hasta prevenirlos. Si nos damos cuenta, la inteligencia emocional tiene muchísimas ventajas, como lo acaba de mencionar Daniela. Pero, ¿y cómo podemos desarrollar esta inteligencia emocional? Ya vimos las ventajas, ya vimos los beneficios, pero ¿qué nos habla sobre este tema? ¿Cómo podemos desarrollarla? Es posible que desarrollar la inteligencia emocional sea uno de los principales ingredientes del éxito en las organizaciones, pero tal vez no sea el único. El capital intelectual debe complementarse con el capital emocional. El impacto que causemos en nuestro lugar de trabajo y en concreto nuestra capacidad para conseguir resultados empresariales dependerá en gran medida de unas pautas complejas de conductas, valores y actitudes que en conjunto determinarán la efectividad personal. Aplicando los principios de Goleman para desarrollar el autoconocimiento, te recomiendo poner atención a tus sentimientos y pensamientos. Identifica qué te preocupa, qué te motiva. Si te es difícil recordar tus emociones, lleva contigo una agenda y apunta en ella todo lo que te vaya generando diversas emociones y qué fue lo que hiciste para sobreponerte. Para desarrollar el autocontrol, enfócate en un problema actual y elabora una lista de las diferentes formas que tienes para solucionarlo. Valora cuál sería la más adecuada. Esto te ayudará a tener más confianza para superar los obstáculos profesionales y cada vez lograrás manejar de una mejor manera las situaciones de cambio y los conflictos. Todos necesitamos motivación y para lograrlo no debemos olvidarnos a nosotros mismos. Da un paseo, haz ejercicio, relájate un par de minutos en tu oficina, come rico, estira tu cuerpo. Si te es posible, intenta realizar meditación. Ten rutinas que sean únicamente para consentirte. Recuerda que trabajas con seres humanos que tienen problemas, enfermedades, momentos de alegría, enojo y frustración. Ponte siempre en el lugar del otro. Sé empático. Exprésate de una manera respetuosa y constructiva sin importar el nivel jerárquico de las personas. Esto te ayudará a establecer vínculos con las personas, que te vean como alguien cercano, que te tengan confianza, que se acerquen a ti y que seas un líder al que sigan de manera voluntaria. Excelentes recomendaciones, Daniela. Y ante toda esta situación, aprovechando, en esta nueva realidad, ¿qué papel va a jugar la inteligencia emocional dentro de nuestras organizaciones? Platícanos un poco de esto. Con este problema de salud que vivimos mundialmente, ahora más que nunca, las organizaciones requieren a personas con estas competencias que les permitan relacionarse y motivar a los trabajadores. Si bien enfrentamos una crisis de salud, también se ha convertido en una crisis económica, familiar y personal. Los trabajadores sienten incertidumbre de lo que pasará, viven algún tipo de duelo por amigos o familiares que han sido afectados y tienen miedo de ser contagiados o contagiar a sus seres queridos. Es importante que las empresas tengan al frente a personas empáticas que entiendan esta situación y que se preocupen por brindarles las mejores y más seguras condiciones laborales para que los empleados puedan fluir de manera positiva. Una característica de las personas con inteligencia emocional es la resiliencia, que es la capacidad que tienen las personas para afrontar la adversidad saliendo fortalecidas o alcanzando un estado de excelencia profesional y personal. Cada persona afronta las problemáticas de manera distinta. Muchos se quedan enganchados en sus emociones sin poder salir adelante, mientras que otros toman como aprendizaje lo ocurrido y fortalecen su pensamiento. El ver oportunidades en donde los demás únicamente ven problemas es un claro ejemplo de personas con una inteligencia emocional desarrollada. Nos enfrentamos a un reto mundial en donde debemos enfocarnos en ver las áreas de oportunidad que tenemos dentro de nuestras organizaciones y trabajar en ello para lograr un crecimiento social y económico que nos permita salir adelante después de las múltiples crisis a las que nos enfrentamos. Mantener nuestro equilibrio emocional nos permitirá también mantener un estado de equilibrio en nuestra salud física y de esta manera podremos desempeñar nuestro mejor papel en las actividades que nos corresponden. Muchísimas gracias por esta información, Daniela. Yo creo que con todo esto que hemos aprendido el día de hoy vamos a saber cómo reconocer a una persona que tiene inteligencia emocional desarrollada. Con estas recomendaciones vamos a empezar a practicar y a desarrollar nuestra inteligencia emocional y sobre todo ver el impacto tan importante que tiene la inteligencia emocional en el campo laboral y que es momento que tanto los jóvenes que van a salir de la universidad empiecen a desarrollar su inteligencia emocional como las personas que ya están dentro de una organización la desarrollen y los líderes son principalmente los que deben de enfocarse en esta competencia porque a final de cuenta la inteligencia emocional va a hacer que sus organizaciones sean mejores y recibiendo toda esta información que es tan interesante y escuchándote ¿cómo podemos contactarte, Daniela? porque yo sé que ahorita muchas personas que te están escuchando van a querer contactarte conocerte más y poder platicar contigo puedes contactarme a través de mis redes sociales en Facebook arroba tu apoyo integral en Instagram psicóloga Dani Ríos y a nuestro WhatsApp triple 7 134 59 70 soy psicóloga y tanatóloga que atiendo niños adolescentes y adultos de manera presencial en la ciudad de Cuernavaca Morelos y vía remota a cualquier parte del mundo muchísimas gracias Daniela este programa ha sido excelente esto es parte de lo que hemos aprendido el día de hoy y en otros capítulos vamos a seguir aprendiendo hoy hablamos sobre inteligencia emocional es un tema que tiene muchísimo más que podemos ir tratando más a fondo poco a poco las 5 capacidades de Goldman muy pronto te volveremos a invitar Daniela para que nos ayudes a adentrarnos cada vez más a todo esto de la inteligencia emocional y otros temas que tú dominas y gracias a todos ustedes que nos están escuchando esto es espacio profesional el segundo episodio muchísimas gracias si les gustó el podcast como bien saben compártanlo para que más personas puedan escucharlo también si saben de alguna persona que le puede servir esta información compártanlo esto es espacio profesional muchísimas gracias mucho éxito y nos vemos el próximo episodio muchas gracias por escuchar un episodio de espacio profesional mi nombre es Annalis Berribera y te invito a que nos sigas en Facebook Instagram y Youtube como Alden Capacitación si te gusta el podcast compártelo y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender muchas gracias y mucho éxito ¡Suscríbete!